La lección que te traigo hoy y la que le siguen son muy útiles para prevenir lesiones, sobre todo a nivel de las manos. En esta lección vas a movilizar los hombros, la espalda, el cuello y la idea de la lección es que comprendas que cuando usamos las manos si no hay una respuesta en la espalda, en el cuello, en los hombros el único esfuerzo está en los tendones de la mano y por eso solemos hacer un uso excesivo de esa área porque el esfuerzo no se transmite al resto del cuerpo. Dicho de otra manera, cuando usas tus manos es bueno tener un eco en el resto de tu cuerpo. Esta lección y las que le siguen procuran movilizar esas regiones que suelen ponerse rígidas cuando estamos muchas horas sentados en el escritorio o en una posición fija y van a ayudarte entonces a prevenir lesiones particularmente en la zona de las manos y de las muñecas. Así que bueno, creo que es una lección útil esta y la que le siguen muy útiles. Espero que te gusten. Te pido que te suscribas a mi canal de YouTube para que te lleguen las notificaciones. Gracias. Hasta la próxima. Te dejo con la clase. Siéndate frente a tu escritorio, en el centro de la silla, de manera que tus pies puedan estar firmemente apoyados en el piso, pero también con la silla separada, lo suficiente como para que tu cuerpo pueda caer hacia adelante y te apoyes en tus antebrazos. Más o menos serían unos 45 grados de ángulo con respecto al piso. Entonces, pon tus brazos en el escritorio con los hombros mirando hacia afuera, tus manos, las palmas de tus manos apoyadas, tocándose entre sí, más o menos a una distancia en la cual queden arriba de tu cabeza si apoyas la cabeza en la mesa. Igualmente puedes jugar un poquito con esta distancia, porque ahora el primer movimiento que vas a hacer es probar que es más cómodo para ti si apoyar directamente la frente sobre la mesa o sobre las manos. Pruébalo un par de veces. A veces puede ser que te sea más cómodo apoyar la frente sobre la mesa y que tus manos queden por encima, o a lo mejor te resulte más cómodo apoyar la frente sobre tus manos. Y eso, digamos, va a determinar la distancia en que las palmas de tus manos están con respecto al borde del escritorio. Prueba eso. Prueba una vez apoyar la frente y otra vez apoyar la mejilla derecha y otra vez apoyar la mejilla izquierda hasta que encuentres la forma que para ti es mejor. Por favor, sí apoyar la cara directamente sobre la mesa o hacerlo sobre tus manos. Una vez que tengas eso claro, comienza a jugar apoyando una vez la frente en el borde del escritorio, lo más al borde que puedas y otra vez el mentón lo más cerca de tus manos que puedas. De manera que tu cabeza va a apoyar una vez la frente, una vez el mentón y va a hacer un movimiento de flexión. Una vez tu mentón se va a acercar a tu pecho otra vez el mentón se va a alejar de tu pecho pero lo que me interesa mucho es que observes qué está pasando en el resto de tu espalda. ¿Qué sucede en la espalda cuando tu frente se apoya en el borde del escritorio? Observa cuánto puedes ir hacia esa posición sin esfuerzo y luego otra vez pasa hacia adelante con el mentón como si quisieras llegar a apoyar con tu mentón en tus manos que están adelante y siente otra vez qué está pasando en la espalda. ¿Está cambiando la forma de tu espalda? ¿Tienes alguna sensación de que algo cambia también en tus hombros? Descansa un momento si quieres descansa con la frente apoyada sobre el escritorio y ahora suavemente rueda tu cabeza una vez hacia la izquierda una vez hacia la derecha suavemente y siente 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 el movimiento en tus hombros y en tu torso cuando te giras para apoyar la mejilla izquierda en el escritorio luego pasas por el medio y tu frente se dirige hacia la mesa y continúa y continúa hasta que apoyas tu mejilla derecha sobre el escritorio comienza a jugar con esto siempre pasando por el medio es decir a la altura de tu frente y observa qué pasa en la espalda y observa qué pasa en tus homóplatos sientes que los homóplatos se deslizan y que una vez hay un hombro que sube y otro que baja puedes sentir que cuando te giras hacia un lado hay un hombro que se acerca al escritorio y el otro se aleja del escritorio cuál es cuál es el que se aleja el que está del lado de tu cara o el que está del lado de tu cráneo prueba de un lado prueba del otro tal vez empieces a sentir que si hay tensión la musculatura que está entre tus homóplatos protesta y los homóplatos empiezan a deslizarse y esa musculatura lentamente va cediendo y tus hombros ganan movilidad deja entonces que tus hombros que tus costillas que tu pecho de tu cintura participen en este giro de tu cabeza luego déjalo descansa un momento si quieres puedes dejar apoyada tu frente sobre el escritorio si quieres puedes volver a la posición sentada y observa tal vez ya sientas algún cambio puedes girar suavemente tu cabeza hacia un lado sin ir al máximo girar suavemente tu cabeza hacia el otro y en este giro comprobar otra vez si tus homóplatos se deslizan y si tus hombros se mueven junto con la cabeza y si sientes que tus costillas también se están moviendo ¿qué te parece? ¿participan esas partes de tu cuerpo cuando giras para mirar hacia la derecha o giras para mirar hacia la izquierda? ¿o es solo el cuello? préstale atención y ahora vuelve vuelve a apoyarte sobre tu escritorio como al comienzo y esta vez coloca tu mejilla derecha sobre las manos sobre la parte posterior de tus manos y suavemente desliza la cara en dirección a tu codo izquierdo no sé si lo dije bien así que lo voy a repetir apoyas la mejilla derecha y deslizas hacia el codo izquierdo ¿sí? siempre manteniendo la mirada hacia la izquierda entonces desde donde están tus manos por el antebrazo hacia el codo izquierdo no es necesario que toques el antebrazo todo el tiempo pero es la dirección y luego vuelves hacia tus manos y ahora sigues hacia atrás siempre mirando hacia la izquierda y apuntando ahora con tu cráneo hacia el codo derecho así que estás describiendo como un semicírculo siempre mirándose a la izquierda una vez tu cráneo se acerca al codo derecho y otra vez la nariz se acerca al codo izquierdo hazlo suave varias veces ve de izquierda a derecha ve de derecha a izquierda prueba también jugar un poquito y por un momento en vez de dirigir tu nariz hacia el codo dirige tu mentón hacia el codo y fíjate si eso genera una pequeña diferencia en el ángulo del movimiento y después vuelve a apuntar con tu nariz y con tu cráneo por supuesto al codo opuesto y luego ve con tu boca a apuntar hacia el codo izquierdo y vuelves con el cráneo hacia atrás fíjate como eso cambia un poquito el ángulo en que tu cuello se está moviendo pero todo el tiempo lo más importante cómo participa tu espalda de este movimiento cómo participan tus hombros de este movimiento esto es lo importante porque si quieres proteger tus manos cuando estás trabajando si no quieres tener lesiones es importante que cuando tus manos trabajan haya un eco en los hombros y en la espalda y eso es lo que estamos trabajando así que préstale mucha atención descansa un momento como quieras puedes subir a la vertical o puedes quedarte apoyando tu cabeza tu frente en la mesa y luego gira la cabeza hacia el otro lado apóyate con la mejilla izquierda sobre tus manos y empieza a deslizarte en dirección al codo derecho la nariz al codo derecho y la parte posterior de tu cabeza se desliza hacia el codo izquierdo y otra vez la oreja está la oreja izquierda digamos está apuntando hacia tu mesa todo el tiempo tu mirada se mantiene hacia la derecha y estás haciendo una especie de círculo de semicírculo en que vas desde el codo derecho al codo izquierdo una vez tu nariz al codo derecho una vez la parte posterior de tu cabeza al codo izquierdo y ahora prueba ir con la boca hacia el codo derecho y manteniendo ese ángulo ir con tu cabeza con la parte posterior hacia el codo izquierdo y volver con la boca hacia el codo derecho varias veces ahora lo que apunta a tu codo es la boca y que hacen los hombros observas el movimiento observas como se deslizan tus homóplatos para colaborar con el movimiento de la cabeza y que hace tu cintura sientes algún movimiento en las costillas cerrándose de un lado abriéndose del otro ahora apunta con tu mentón hacia el codo derecho y mantén ese ángulo para ir hacia atrás hacia tu codo izquierdo y repítelo varias veces pero siente que pasa en los hombros en los homóplatos en el centro de tu pecho por delante en el centro de tu espalda alta y ahora vuelve con tu nariz una o dos veces y déjalo ven a la vertical apoya tus manos en el escritorio como antes y siente 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 que estás ahora en tu silla más derecha o derecho más alargado o alargada gírate un poquito para ver algo que está a tu izquierda y para ver algo que está a tu derecha tal vez incluso para ver algo que está por detrás de ti y observa si en ese movimiento participa tu cadera participa tu cintura participa tu tórax participa en tus hombros y por supuesto tu cuello y tu cabeza es más fácil girar con toda la columna que solo con la cabeza piénsalo bueno esto ha sido todo por ahora te veo en el próximo video y nuevamente te pido suscríbete a mi canal para recibir las informaciones de nuevas clases hasta pronto